Hola a todos gente que tal como están? Cristian por acá los saluda nuevamente de Juegos Droid CS Espero que estén todos muy bien por ahí y en esta oportunidad les traigo un video que prometí ya hace bastante tiempo De hecho lo dejé a votación en la pestaña comunidad del canal, se llevó casi el 50% de los votos Y si por fin hoy toca hacer este top 10 de juegos jugables de 3DS para Android, obviamente con el emulador Citra Pero antes de empezar con esto y el igual que hice con el top de Damoom PS2 Tengo que hacer unas pequeñas aclaraciones antes Bueno la primera cosa que me gustaría aclarar es que al igual que hice con Damoom PS2 A este video lo voy a armar con partes de otros videos que he subido Esto quiere decir que los gameplays, las imágenes que van a ver a continuación son mías Son pruebas que yo he hecho con mi celular, por lo tanto no son sacadas de otros videos de internet También otra cosa es que son siempre con Citra MMJ porque ustedes saben que Citra Oficial es algo muy muy reciente Y bueno no he probado casi cosas en Citra Oficial Por lo tanto todos los gameplays que van a ver son de Citra MMJ en diferentes versiones por supuesto La segunda cosa que me gustaría aclarar gente y que es muy muy importante es que este video no es un top de juegos de 3DS Por lo tanto y como dije antes solo estarán los juegos que yo he probado en el canal Más o menos por la cuenta que yo saqué viendo la lista de reproducción son más de 60 juegos de 3DS que hemos probado hasta ahora en Android Pero ustedes saben que el requisito para estar en este top es que tiene que ser jugable Y ustedes saben que muchos juegos no lo son Bueno la tercera cosa que me gustaría aclarar es que estos juegos no los he terminado yo en mi celular Por lo tanto desconozco si más adelante tienen algún bug o no Y finalmente que es algo muy obvio pero lo tengo que aclarar igual Es que esto es mi top personal, es mi lista personal de mis juegos favoritos que corren bien en Android Y si obviamente los invito a comentar su top si ustedes quieren y tienen ganas pueden compartir su top O decirme si coinciden con mi lista o no o si cambian la posición o no Eso ya es a gusto de ustedes Así que bueno aclarado todo esto ya podemos empezar con este top 10 Puesto número 10 tenemos a este New Super Mario Bros 2 Vamos a empezar muy fuerte con este top, con este clásico, entre clásicos Ya saben New Super Mario Bros 2 funciona perfectamente bien en Android Y en este gameplay como están viendo es una versión vieja de Citra MMJ No recuerdo exactamente cuándo fue que lo subí Pero obviamente el rendimiento ahora con las nuevas versiones debe ser perfecto La jugabilidad, bueno jugabilidad es idéntica a otros Marios en 2D Por lo tanto la diversión está más que asegurada con este juego Puesto número 9 tenemos a este Mario Kart 7 Seguimos con otro juego de Mario En este caso es el Mario Kart 7 Otro clásico más que funciona perfectamente bien en Android Y que ha mejorado muchísimo su rendimiento en las nuevas versiones del emulador Ya saben Mario Kart, clásicaso de Nintendo Muy buenos gráficos y la jugabilidad de siempre Con muchos torneos y desafíos por delante En el puesto número 8 tenemos a este Metroid Samus Return Aquí tenemos otro juego exclusivo de Nintendo Tengo que confesar algo, no soy seguidor de la saga Metroid No porque no me gusten Sino porque, bueno, en mi vida he tenido muy pocas consolas de Nintendo Para ser honesto Pero tengo que reconocer que cuando empecé a jugar este juego Me gustó mucho su estética, su jugabilidad fluida Es otro juego en 2D, pero este es de acción y exploración Así que nada que ver con lo visto en el número 10 Nada que ver con New Super Mario Bros Y como pueden ver se mueve muy muy bien en Android Y esto es una versión muy vieja, muy vieja de Citra MMJ Bueno, en el puesto número 7 tenemos a Pokémon X o Pokémon Y El que ustedes prefieran Creo que si no ponía un juego de Pokémon en este top Más de uno iba a ir a los comentarios a ponerme algo al respecto Pero bueno, más allá de eso Es el único juego de Pokémon de los modernos, podríamos llamarles, que he jugado Ya que este tipo de juegos me llegaron a cansar un poco Para serles sinceros me han llegado a cansar Y además de eso no me gustan demasiado las nuevas generaciones de Pokémon Pero bueno, a este juego le tengo cierto cariño podríamos decir Porque en su momento cuando tuve 3DS Fue el que jugué y lo disfruté muchísimo Así que como ven también funciona muy bien en Android Tengo que aclarar que todos, creo que casi todos los Pokémon de 3DS Se están ejecutando bien en Android Pero yo me quedo con este X-Y Puesto número 6 tenemos a este Dragon Ball Fusions Tal vez no sea el juego más conocido de Dragon Ball Pero también es otro juego que jugué bastante en su momento Cuando tenía Mitri 10 Ojo, tengo que aclarar algo Esto no es un juego de peleas No es el típico juego de peleas de Dragon Ball Esto es un juego 100% RPG Donde vamos a crear a un héroe, a un personaje Y iremos avanzando por la historia No se dejen llevar por la estética que tiene el juego Ya que es un juego muy divertido Y una vez se acostumbra en el sistema de combate por turnos que tiene Les aseguro que es un juego muy adictivo Más que recomendado obviamente para los que son seguidores amantes del anime De Dragon Ball Y bueno, si ya les gusta Dragon Ball y les gustan los RPG Es su juego En el puesto número 5 tenemos a Kirby Planet Robobot Sí, bueno, a la mitad de este top tenemos otro juego en 2D Esta vez protagonizado por Kirby Tengo que decir que tampoco soy seguidor de los juegos de Kirby Pero cuando lo probé, la jugabilidad, esos gráficos coloridos La verdad que me llamaron muchísimo la atención El juego me gustó, me gustó bastante Además como están viendo funciona muy bien en Android Y lo probé en una versión no tan vieja Pero sí lo probé hace bastante tiempo Así que calculo que en las nuevas versiones Se debe mover todavía mejor este Kirby Puesto número 4 tenemos a Donkey Kong Returns Para los que sean seguidores del canal Saben que hemos probado la versión de Wii Pero también se lanzó en 3DS No estoy seguro si tiene algún añadido extra Por ser esta versión de 3DS Tal vez alguien lo sepa, me lo puede comentar Lo que sí, podemos controlar mejor al personaje Porque saben que los controles de Wii Son un poco a veces complicados Así que bueno, tenemos otro juego más de plataforma en este top Más de lo que pensé en un principio Pero bueno, la verdad que no podía dejar afuera a este gran juego Y estamos en el top 3 Y en el número 3 Está este Resident Evil Revelations O Resident Evil Como prefieran decirles Este es un juego que casi casi que no entra en el top No porque sea un mal juego De hecho es todo lo contrario Es un juego excelente El problema que tenía con este juego Es que tiene varios tirones Vamos a ser honestos Tiene varios tirones en la versión más reciente de MMJ Pero aún así es jugable Totalmente jugable De hecho lo estoy jugando actualmente Y ha mejorado muchísimo su rendimiento con cada actualización De hecho al momento que estoy grabando este video La última actualización de Citra MMJ Fue el 18 de junio 2020 Y mejoró, sigue mejorando el rendimiento Gráficamente como ustedes saben Lleva al límite de la 3DS Jugablemente es perfecto Y si a esto le sumamos Bueno, una historia bastante buena Una historia buena al menos Tenemos muy bien ubicado a este Resident Evil Revelations En la tercera posición de este top Puesto número 2 No hay sorpresas Era imposible que no esté Tenemos a The Legend of Zelda Ocarina of Time La versión de 3DS Por muchos es considerado Como el mejor juego de la historia Yo creo que personalmente No podría hacer esa afirmación Pero sí les puedo decir Que es un juego hermoso Que jugué muchísimas veces En mi vieja PC Con el emulador Project 64 Tal vez alguno lo recuerde Y bueno, ahora tenemos esta versión Con algunas mejoras gráficas Lo podemos ejecutar perfectamente bien En las nuevas versiones de Citra MMJ Inclusive yo hice unas pruebas Con resoluciones X2, X3 Y el resultado sinceramente Es espectacular Si alguien Si alguien está viendo este video De verdad Y nunca jugó este juego Le pido por favor Que le dé una oportunidad Ya sea en Android Ya sea en PC Ya sea donde sea Lo tienen que jugar Porque es un juegazo Es un juegazo Con todas las letras Y es un juego Que todo jugador Tiene que jugar Al menos una vez Y bueno gente Llegamos al puesto número 1 Hay menos sorpresas Al final de este top Porque se encuentra El The Legend of Zelda A Link Between Worlds Les tengo que pedir disculpas Por ser tan obvio En este top Pero bueno Soy un gran fanático De los juegos Cuando tuve 3D No lo pude terminar Recuerdo que me había encantado Gráfico, jugabilidad Me había encantado Es como más Los Zelda clásicos Y cuando lo probé nuevamente En Android Para hacer la prueba Acá para el canal Me acuerdo que me transmitió lo mismo Es un excelente juego de Zelda Que tengo pendiente De terminar Está Bueno Está en una posición Un poco más arriba De Locardina of Time No porque sea Ni mejor Ni peor Sino porque Bueno Simplemente Locardina of Time Lo jugué Demasiadas veces ya Y a este no lo terminé Y obviamente Por eso es que está más arriba Bueno Muy bien gente Ese fue mi top 10 De juegos jugables De 3DS para Android Espero que les haya gustado Que les haya servido Ya saben lo que siempre digo Al final de cada video Si esto les gustó Un like Es más que suficiente Para demostrarlo Ya saben que Así apoyan al canal Apoyan al video Al contenido Y también si veo interés En este tipo de tops En este tipo de videos Puedo hacer lo mismo Con Dolphin O con PPSSVP También los invito A que me dejen Su top personal En los comentarios Su top 10 O si están de acuerdo Conmigo Si cambiaran algo De lugar Ya saben Así que gente Nada más por el momento Nos vemos en un próximo video Que pasen todos muy bien Chau chau